Las carrozas por el camino se dirigen al rocío van cantando, van bebiendo van follando en agradecimiento la iglesia lo ha aceptado pues deja muchos jurdores y el dinero no es pecado y el dinero no es pecado y el dinero no es pecado y el dinero no es pecado